¿Cómo se va a tratar el tema principalmente de la intervención del Intendente del Bordo? ¿Qué es lo que se espera como resultado? A ver, nosotros hemos estado en la comisión el día de ayer y en principio se va a avanzar. Nosotros, el bloque justicialista y los bloques que conforman el Frente, acompañan la decisión del Gobernador. Creemos que hay una crisis institucional y política que amerita la intervención y lo que ha planteado el propio Gobernador y nosotros acompañamos, tiene que ver con intervenir no solo la Intendencia, digo el Poder Ejecutivo Municipal, sino también el Poder Legislativo Municipal que es básicamente el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Esto, el tema de la Intendencia, conocemos la situación, lo que ha sucedido, los hechos de público conocimiento, la investigación penal por un delito grave que se está llevando adelante y tiene que ver con corrupción de menores, el fiscal elevado a juicio, la responsabilidad penal se debe determinar mediante un juicio, básicamente. En cuanto al Consejo Deliberante, tiene que ver con que no han sabido resolver esta crisis y lo que han hecho es perjudicar más aún a la gente del bordo, porque han alargado el conflicto. Veamos, ellos tenían la facultad y la competencia como para destituir al Intendente, mediante este juicio político que se conoce. Sin embargo, por unanimidad votaron la intervención, o sea, tenían la intención, pero no llevaron adelante la destitución y le pidieron al Ejecutivo Provincial, al Gobernador que intervenga. Esto ha generado esa incompetencia y ha sido una posición, desde nuestro punto de vista irresponsable, ha alargado el conflicto. Debemos terminar con estos sucesos, debemos terminar con esta situación y volver a la normalidad en el bordo, porque es un derecho de los ciudadanos, de los vecinos del bordo, que el municipio vuelva a hacer normalmente y a prestar normalmente los servicios, para lo cual está. Entonces, de esta manera el Gobernador, y nosotros acompañamos esa decisión, ha planteado la intervención de ambos poderes. Más allá de lo moral que se está tratando, diputado, también se han evaluado otros aspectos irregulares en el municipio, como ser el manejo económico, porque uno se pregunta por qué solamente se ha tratado lo moral con lo que ha sucedido con Juan Rosario Mazones y no otras cosas para intervenir justamente un municipio. A ver, vamos a poner blanco sobre negro. La cuestión de las cuentas de los municipios, de cómo se manejan, tiene que ver con dos controles. Uno, que es un control externo que lo hace la auditoría de la provincia, y otro con el propio control interno que deben hacer los mismos gobiernos municipales. Si ha habido manejos irregulares, eso yo no lo conozco, y en el caso de que lo haya habido, debe haber una investigación que lleva adelante y debe haber también un informe de la propia auditoría. No se trata acá de las clásicas denuncias que hemos visto durante muchos años en nuestro país, durante los últimos años, estas denuncias cruzadas, donde denuncio a uno, donde tiene que llevarse adelante una investigación. Entonces, cada uno de los que tenemos una función pública, sin duda alguna, debemos ponernos a disposición de la justicia, cosa que no han hecho muchos, pero allá ellos deberán, quizás tengan algo que ocultar, eso corre por cuenta de cada uno. Cada uno de los que tenemos una denuncia debemos ponernos a disposición de la justicia. En este caso, este caso y esta crisis institucional y política, surge a partir de esta foto, lo que ya conocemos todos desde una investigación, de la intervención de menores. Entonces, no es una cuestión moral solamente, tiene que ver con una verdadera crisis política, institucional que está viviendo el bordo, y por eso el gobernador ha considerado y nosotros acompañamos esa decisión, que se debe intervenir y terminar. Continuará la investigación penal, cualquiera que se suceda sobre este hecho, sobre cualquier otra mala administración, lo que sea, continuarán esas investigaciones. Pero en cuanto a esto, creemos que se debe terminar y volver a la normalidad en el bordo para brindar servicios para la gente, básicamente. ¿Se van a tratar otros tres proyectos? ¿Sabe de qué se trata? Sí, sí, por supuesto, hemos ya avanzado en los distintos dictámenes. Uno de ellos tiene que ver con la prórroga, un beneficio fiscal que viene otorgando el gobierno de la provincia del año 2008, que es el impuesto a las cooperadoras asistenciales. El impuesto a las cooperadoras asistenciales básicamente es el 2%, tienen que pagar los comerciantes por el 2% de cada trabajador que tenga. ¿Cuándo tienen más de dos trabajadores? ¿Qué ha hecho, qué decisión había tomado el gobernador en ese momento? Eximir de ese pago para los nuevos trabajadores, con una forma de que se contraten mano de obra, de generar estos beneficios para lograr mano de obra legítima. Vamos a extender un año más ese beneficio. Solo un dato, no ha bajado la recaudación para las cooperadoras asistenciales a quien estaba destinado este impuesto, eso es interesante conocerlo, y hoy nos dan los datos de cuántos nuevos trabajadores se tomaron y cuyos empleadores fueron acogidos por este beneficio, lo que es un dato interesante también para conocer. Por otro lado, lo que es un acuerdo con Nación para la compra de 150 móviles policiales y 50 ambulancias. Esto es a través de un préstamo que tiene una tasa de interés muy baja, muy interesante, que se debe pagar a 5 años, es una forma de promover también la industria automotriz del país, pero además de recibir aquellos instrumentos sumamente necesarios para tanto la policía como para el servicio de salud, que tiene que ver básicamente con ambulancias. Y lo otro es una ley que se viene dando todos los años, desde el año 1990, que es la de emergencia económica. Hoy, mayormente, la emergencia económica ha caído en desuso. Digo, para hoy quizás uno de los puntos principales para lo cual debemos prorrogarlo tiene que ver con cuidar las cuentas y cuidar la plata de los municipios y del Ejecutivo. Cuidar la plata de los salteños, básicamente, porque lo que se plantea es que no se pueden ejecutar las deudas dinerarias, entonces se suspendieron los plazos, entonces todo un tema. Ahora, ¿qué planteaba en su momento la emergencia económica también? Las privatizaciones, el despido de trabajadores, no contratar nuevos trabajadores. Nadie cree que eso suceda hoy en la realidad. De hecho, estamos reestatizando durante el año, a partir del año 2003 Nación y del 2007 en Salta, se ha reestatizado, se ha contratado, nos han criticado por contratar muchos trabajadores que tienen que ver con salud, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con educación. Esas son las cuatro leyes que vamos a estar tratando.